INDONESIA SALVAJE En Indonesia existe un mundo místico, inalterado durante muchos años, esconde muchos secretos. Es una tierra seca e inhóspita, donde muy pocos son los que sobreviven. Durante siglos, leyendas ancestrales han hablado de monstruos que merodean en las colinas. Ahora sabemos que esas historias eran ciertas. El dragón de Comod es un dinosaurio moderno en la cima de su poderío. En el puñado de islas donde habita, el espacio es un bien escaso y los animales están obligados a vivir juntos. Eso es espeluznante. ¿Pero qué se puede hacer? Y parece existir una tolerancia asombrosa entre ellos, pero subestimar el peligro en la puerta de casa es una insensatez. A pesar de las heridas, aparentemente ha sido un ataque fallido, pero el dragón sabe algo que el sirvo ignora. Se está muriendo. Recientemente se ha descubierto que el dragón de Comodo produce un veneno muy potente. Aunque su manera de administrarlo es más brutal que la de otros reptiles, el veneno penetra en las graves heridas infrigidas en el ataque. Un mordisco es lo único que hace falta. La víctima agoniza durante horas, a veces días enteros, y finalmente muere. Cada vez acuden más dragones atraídos por la presa fallecida. Esta técnica de caza se ha ido perfeccionando durante muchos años y ha sido fundamental para el éxito de este animal. Son muy eficaces aniquilando a los débiles sin piedad. Tienen la habilidad de controlar las poblaciones de otras especies y mantener el equilibrio en este ecosistema ancestral. Las islas volcánicas de Comodo se sitúan en la frontera de Indonesia con el Océano Índico. Con antiguos fragmentos de las placas asiáticas y australasiáticas, configuran una de las regiones de mayor importancia biológica del mundo. Llamadas en conjunto, la Gualasía, las islas albergan una increíble diversidad de vida. Y su colección particular de dragones, por supuesto, nunca los puede abandonar. El mundo occidental no supo de la importancia de estas islas únicas hasta mediados del siglo XIX. Fueron documentadas por el explorador y naturalista inglés Alfred Rasset Goalas, y aquí en la región te ve su nombre. En sus viajes, Goalas quedó impresionado por la extraña mezcla de criaturas que habitaban estas islas. Se rebosaban de especies desconocidas para el mundo científico y que nadie había visto nunca. Al este se encuentran las tierras de Australasia con sus extrafalarias criaturas, casuarios y aves del paraíso. Mientras que al oeste los animales han evolucionado para deambular por los vastos bosques y llanuras de Asia. Incapaces de alcanzar el Edén situado en medio, los que viven aquí pudieron prosperar libremente. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.